... Estamos en la ganadería de Villamarta, en el Andévalo Onubense, muy cerca de la frontera portuguesa. Este es el corredero por donde pasan los toros y es un corredero muy duro. Hay bastantes piedras, hay rocas y además el terreno es muy áspero. Eso hace que a veces se afecten las pezuñas de los toros, que se aspeen y por tanto el mayoral Ramón... ...tiene que dar descanso en algunas ocasiones a los toros para que se mejoren de sus pezuñas. Piedras como esta que desde luego fortalecen al toro pero también pueden aspearlos. Ahí estamos en la ganadería de Villamarta, en pleno verano, pero hay que hacer siempre las labores de campo. Ahí está el mayoral, los vaqueros, van a ver a los toros porque hay que correrlos como cada mañana. Pero como el corredero es muy duro, a veces los toros se hacen un poquito de daño en las pezuñas, se aspean con las piedras. Así que lo primero es repasar al ganado por si alguno está un poquito cojo o se duele de las manos. Hay que apartarlo para que esa mañana descanse y no corra. Antes de correr hay que repasar a todo el ganado y si alguno está mal hay que apartarlo. Es lo que hacen los ganaderos, ahí están, y los mayorales, estos dos esta mañana no corren. Es muy importante mantener a los toros muy fuertes, que tengan pulmones, que puedan estar perfectamente preparados para entrar en batalla en el ruedo. Con las altas temperaturas del verano, los toros tienen que correr a primeras horas de la mañana porque efectivamente el toro acusa también esa alta temperatura en esta época estival. El corredero de Villamarta es tan amplio que hay tramos que pasan andando y otros, como ahora vemos, galopando. Cada mañana hay que preparar al toro bravo.